Rosa, cuéntenos de esta emoción, estar firmando este contrato aquí en notaría. Cuéntenos un poco de la situación, de cómo llegaron a este sueño que están concretando. Es una emoción muy grande, un gran paso para nosotros como comité. También dar las gracias al alcalde, a la oficina de la vivienda, porque sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos llegado a esto. También no desmerecer el trabajo de todas las personas que nos han ayudado. Es un momento muy bonito, emocionante. Se agradece. Bueno, al alcalde nuevamente se concreta este sueño de la vivienda, la vivienda para estas familias del sector del Plano. Uf, la fe mueve montañas y la verdad que una vez más lo podemos demostrar. Cuando conocimos este comité había unas grandes esperanzas. Le pedimos que avanzáramos, que ubicaramos un terreno para poderlo, efectivamente, para que ellos compraran un terreno. Y la verdad es que cuando llegó el momento consiguieron un terreno muy económico, muy económico, no tiene nada que ver con los valores que hoy día se manejan. Ellos, 32 familias, hicieron un esfuerzo muy importante y colocaron la mitad del terreno y el municipio colocó el otro valor. De esa manera dimos el primer paso. Y desde aquel entonces hasta la fecha han pasado fácil cuatro o cinco años. Y la verdad es que en cada momento cuando entregamos el subsidio ya sentíamos que lo teníamos todo. Después venía una cantidad de problemas de que no nos daba la DOH, la oportunidad de poder construir, no nos entregaba la avisación. Y la verdad que parecía todo, que todo el esfuerzo hecho se iba al tarro a la basura. Pero no fue así, seguimos luchando, seguimos haciendo gestión en el servicio, seguimos haciendo gestión en la DOH, hasta que logramos solucionar todos los problemas que se presentaron y llegó hoy día uno de los momentos más importantes que están vinculados con la tenencia de la casa propia. Ese es el momento en que se firma justamente la construcción de las casas. Hoy día se le está entregando el terreno a la empresa para construir y si Dios quiere en ocho meses más probablemente ya vamos a ver las casas construidas y ojalá antes de un año las casas ya con los vecinos habitando al interior de ellas. Para nosotros es una tremenda felicidad que estas 32 familias lo hayan logrado. Bueno, es importante este proyecto porque inclusive dentro de la región son uno de los primeros que han logrado alcanzar, digamos, la etapa de construcción de los subsidios. Y son subsidios rurales que es un subsidio que fue creado en el gobierno anterior y que da respuestas muy satisfactorias en cuanto a lo que se está buscando como casa. Entonces la verdad que eso a todos nos tiene súper contentos es porque la gente va a recibir una casa muy buena, muy buena y amplia, grande, con sitios grandes. Es una ocasión que aunque es un grupo pequeño la verdad es que van a tener una muy buena casa. Nosotros trabajamos mucho, digamos, en la vivienda social con programas del Servio. Tenemos varios conjuntos habitacionales construidos acá en la región y hoy día estamos para servirle acá al grupo Puclaro que ha sido un trabajador en conjunto con la entidad patrocinante Solaris que hoy día nos ha permitido llegar a la meta de la primera etapa que es haber concretado la firma del contrato para iniciar la construcción de las viviendas. Esto partió con 13 familias, bueno ahí después se fueron agregando más, integrando hasta que llegamos con 31 familias. El trabajo que hicimos en conjunto fue muy bonito porque siempre trabajamos los 31. Fue muy bonito el trabajo para poder llegar a esta situación. Gracias por ver el video.